Profesor, el señor presidente municipal, atento a la solicitud que le hizo usted para el apoyo que necesitan como motivo del evento que va a tener usted, deportivo, deportivo, de básquetbol y fútbol, el gobierno municipal que encabeza a Iberto Tabárez Cisneros, preocupado porque una de sus sedes principales de su gobierno es precisamente el apoyo al deporte, el apoyo a la juventud y por siguiente a la educación, por mi conducto le hace entrega de este apoyo que es una cantidad de mil pesos para un día, para cubrir los gastos de un día de alimentación para los diferentes estudiantes que vienen a participar en este concurso y que de esta manera el presidente municipal refrende el apoyo que tiene con la educación y en especial con la preparatoria número 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero y por mi conducto le pide a usted que haga extensiva la felicitación a todos los estudiantes y que ese torneo se lleve de la mejor manera. Muchas gracias, muy amable, pues igual amigo regidor se agradece mucho el apoyo porque obviamente que la preocupación también del rector y de un servidor como director de la escuela es que los estudiantes pues efectivamente tengan esa preparación integral. El deporte es fundamental para evitar todos los males que ya conocemos, hipertensión, diabetes, etc. etc. y alejarnos sobre todo de los malos hábitos. Entonces yo le expreso mi gratitud, mi reconocimiento al presidente municipal igual a su persona por este apoyo que se nos brinda de manera desinteresada y obviamente que me gustaría que pudieran estar presentes próximo viernes a las nueve de la mañana en las instalaciones de la escuela para que sean testigos precisamente de la inauguración y posteriormente los eventos deportivos en las instalaciones que ustedes amablemente también nos han prestado. Claro que sí, hay que llamarlos. Muchas gracias. Al contrario a ustedes. Alfredo del Valle, director de la prepa 22 de Artoyac. Sí, primeramente Dios, este viernes están cordialmente invitados, nueve de la mañana vamos a inaugurar los eventos deportivos regionales. Están invitadas todas las escuelas de la región, Coyuca, Atoyac, San Jerónimo, Tecpan, San Luis, Petatlán, Siguatanejo, paraíso que recientemente fue reconocida como prepa 45. Los días que de hecho puede ser el viernes. Es solamente un día de esa muerte súbita, así es intensivo todo el día, nueve de la mañana esperamos contar con la presencia del presidente municipal, del rector de la universidad, del coordinador de la zona sur y algunos directivos de las escuelas que ya les mencioné, que seguramente van a estar presentes. La cancha de básquetbol está siendo remodelada, el ayuntamiento nos está haciendo el favor de ponerle el techado y las tribunas. Por esa razón le pedimos también las instalaciones al ayuntamiento de la cancha mariscal de fútbol y de básquetbol. De hecho ahí van a arrancar el evento. Ahí van a ser los eventos deportivos. La inauguración va a ser en la escuela, en la prepa y de ahí nos vamos a trasladar. ¿Hay algún apoyo? Por supuesto yo le agradezco al ayuntamiento municipal el apoyo que nos está dando para que todas las escuelas, todos los muchachos que vienen de las escuelas de la región puedan consumir sus alimentos. Eso es gracias al ayuntamiento. ¿Algo más que sea comentar? Pues invitar a toda la población, invitar a los jóvenes, a los estudiantes, invitarlos a ustedes para que nos acompañen a la inauguración y obviamente a ser testigos de los eventos deportivos que vamos a llevar a cabo. ¿A alrededor de cuántos equipos? Son aproximadamente siete escuelas más la anfitriona que es nuestra escuela, ocho. Ocho escuelas y repito es fútbol, varonil y femenil, básquetbol, varonil y femenil. ¿La finalidad de este evento? Obviamente que la universidad tiene que buscar talentos, entonces la finalidad es precisamente eso, visorear le llaman los talentos para después llevarlos a competencias de manera estatal y posteriormente a competencias nacionales.